Hola, muy buenas tardes. Pues nada, bienvenidos una semana más a nuestro espacio Momentos Pericaches, momentos que vivimos en determinados rincones de Sanlúcar y bueno, pues hoy nos hemos venido con nuestro amigo José, que lo tenemos aquí con nosotros. José, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Hoy nos hemos venido aquí a la calle San Agustín, casi donde termina, hola, donde termina la calle San Agustín, casi donde empieza Santa Brígida, ¿no José? Exactamente, Pepe, sí, sí. Una arteria de la ciudad. Además con muchísimo, muchísimo tráfico. Mucho tránsito y además con muchas casas antiguas y con mucha historia, Pepe. ¿Y cómo está la conservación de esta zona, José? Más o menos las casas estas se conservan bien o algunas ya se han perdido. Aparte de que se hayan derribado, hay otras que caen por ahí, pero vamos, los demás se conservan muy bien, Pepe. Y aquí hay una muy curiosa que me estaba contando José, que tiene unos balcones que, la verdad, no sé cómo definirlo, pero bastante distinto a los demás. Son modernistas, Pepe, porque esa façada no era así originalmente. Esta que estamos viendo, ¿no? Entonces la vemos ahí con esos balcones, con esas cefrajerías, vemos las ambas que tiene los sobreventanas y después vemos unas cognizas que lo que tiene es como si fueran unos rancones, como si fueran ménsulas. Entonces esa casa puede ser de 1900 o cosas así, Pepe, que se transformaría en una casa moderna. ¿Cluso los balcones estos metálicos también serían de esa fecha o serían posteriores? Sí, de 1900 más o menos, sí, sí, sí. Ese es el estilo modernista, Pepe. Aquí también tenemos esta façadita que también no es de la época y vemos esas gimnardas ahí en esos petos, ¿de acuerdo? Y ahora nos vamos a sumar y vamos a ver lo que son las auténticas casas de San Luisca, ¿vale? ¿Pero la auténtica casa ya reformada o en su modo? Una reformada y otra que está todavía como hace 200 años o más, ¿vale? Pues vamos a verla porque seguimos aquí. Esto es la calle, hemos dicho que es la calle San Agustín, pero con lo que es la confluencia con calle Juan Grande, para que nos situemos más o menos en la zona que estamos. Un momentito, José, me voy a pasar para acá. Esa calle ahí chiquitita, a mí no. Y ahora sacamos la otra, mira. Una pequeñita que hay ahí. ¿Has visto cómo se ve el piñón? ¿El piñón? El piñón, lo que es el frontón. Ese tímpano que vemos ahí. Y fíjate qué bonita cómo terminan las cejas, Pepe, con qué suavidad, para que el agua salga despedida. ¿De acuerdo? Como si fuera un trampolín. Claro, claro. Y vemos también el mozo de las cejas, que no está pegado a la pared, sino que ese mozo está 4 o 5 centímetros separado, para que no escurra el agua por la pared. ¿Pero tú crees que eso es para que el agua corriera, digamos, con más velocidad o es algo, digamos, solamente decorativo? No, no, no. Lo que es el mozo es lo que es el monte de las cejas. Pero cuando las cejas, las texumbres, hacen como un trampolín, es para que el agua salga despedida y se separe más de la fachada. No es lo mismo así independiente que así como un trampolín. ¿No da cuenta? Le da, digamos, como un poquito de más... sale como más disparada, ¿no? Exactamente. Pues esas son las auténticas causas de San Lucas. Esa es lo que pasa que se ve que no está, digamos, restaurada, ¿no, José? Entonces esa más o menos se ve que está como originariamente con el paso del tiempo. Sí, como hace 200 años, sí. Y ahora vamos a ver esta casa que sí se ha reformado. Hace ya unos 40 años cuando la compró Pepe Prada, que aquí puso la librería. Y entonces ya se reformó un poco la fachada. Vemos también los abarcones que ha puesto en lo que son los cierros, los balcones, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver un detallito que hay por dentro en el San Juan. Entonces esta familia Prada es la familia que tenía el almacén de ultramarinos más para allá o carnicería. Ahí en la esquina, sí, aquí en la misma esquina del pasaje. Que eran muy típicos los chorizos de ahí. Sí, sí, sí. Pepe tenía ahí un material de chacines de todo. Estupendo. Yo tuve la suerte de conocerlo al hombre. ¿Y esta familia era de aquí de San Lucas originaria o era de fuera? Mucha gente creo que vinían de fuera. ¿Del norte de España o algo? De Soria, de León, de esa parte era. Sí, sí. Y ahora si vemos a una de las ciudades vamos a preguntar de dónde son, si se asomarán ahí, ¿vale? La verdad es que es una casa bastante grande, porque si nos fijamos que llega prácticamente casi al principio de la calle y vemos hasta aquí. Hay una caballeriza y sus cuadras y todo, Pepe, ahí en la parte trasera. Era una casa señorial, por lo tanto, ¿no? Claro, claro. De una familia adinerada seguramente en su momento, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, vamos a ver ahora el cierre, que también tiene en la cogniza unos dentículos, Pepe. Sí, y además vemos unos dentículos pequeñitos, ¿eh? Sí, sí, sí. Que pasan desapercibidos porque son tan pequeños que como no se fije uno… Pero fíjate qué bonito el cierre, todavía de madera, que ellas lo conservan muy bien, ¿sabes? Sí, sí. Que lo importante, si se tiene una casa es para conservarla. Ya sabemos que todo el mundo no puede, pero el que pueda conservarla, pues mira, es una satisfacción, ¿no? Una casa así tan grande, ¿no, José? Nada más que de pintura, imagínate lo que esto se lleva, ¿no? El mantenimiento cada diez años tiene que estar dando ahí una manita, Pepe, ¿eh? Para conservarla y para que después no le cueste más. Porque estos muros, José, estos muros están hechos, digamos, de ladrillos antiguos, de mampostería y eso. Ahora, si quieres, después vamos a ver cómo están esos muros de estas casas, Pepe. Porque lo podemos ver en una casa que está por ahí medio caída, ¿no? Sí, medio caída, pero vamos a ver San Juan, ¿ahora cuánto podamos pasar, vale? Pues nada, estamos aquí en una zona que como comentábamos sí que hay muchísimo tráfico y hay que esperar para poder cruzar, digamos, para poder cruzar la calle. Mira qué bonito está todo esto. Sí, sí. Mira, mira, José. Mira que haces un auto tan bonito tenemos aquí. ¿Esto es originario de la casa José o se ha hecho posteriormente? Sí, sí, sí. Esto también puede tener 150 años, Pepe. Esto también es del estilo modernista. Aquí había una casa antigua, pero hubo una época en que los artesanados se decoraban de esta manera. Tiene sus vigas, los canes se le puso hace 41 años. Yo me acuerdo perfectamente cuando hicimos este trabajo porque fue cuando yo hice el garaje de mi casa. ¿Pero tú también hiciste este trabajo? Ahora, claro, todos estos tesoros los restauré yo hace 41 años. Ah, vale, vale. ¿Eh? Que he trabajado yo con mi abuelo. Estamos hablando con propiedad. Claro. Sabiendo lo que estamos haciendo. Ahora te voy a enseñar algunas plantillas. Y aquí enfrente que vive mi amigo Gordillo, pues he estado trabajando en los pisos del Palomar y venía todas las tardes que estaba pintando aquí en aquella obra. Entonces, fíjate los detalles, Pepe, mira, los canes estos los hizo parejitos, el del café. Y yo me encargué de decorarlo y de filatearlo. Mira qué detalle. ¿Esto es antiguo también? También, mira qué detalle de este tipo de azulejos que va formando un intrador, ¿eh? Pero fíjate cómo está bocinado. Te das cuenta, para colocar esos azulejos los tiene que ir cortando uno a uno. Y dándole un poquito del cejo, ¿no? Claro, lo tiene que ir cejando porque afuera tiene una medida y adentro se va chicando. Pero mira qué perfección, Pepe, mira qué trabajo más bonito. ¿Y eso cómo se consigue hacer? O sea, ¿eso hay alguna norma para hacerlo? Imagino que sí, ¿no? Que no es a ojo de buen cubero, ¿no? No, no, no. Que va, Pepe, tú una vez que empiezas ya aquí en el hombro, pues ya tú empiezas a chicarlo, lo vas bocinando. Aquí puede tener 12 centímetros y aquí puede tener 10. Entonces tú lo que vas a chicándolo para que coincida toda la trama y todo lo que son las estrellas, ¿te das cuenta? Entonces esto es un trabajo que mucha gente se partió la cabeza para poder conseguir esta perfección. Claro, porque lo más probable es que el cejo a lo mejor no fuera el mismo y poco a poco iba, digamos, cada vez, digamos, el posible fallo que tuviera cada vez mayor, ¿no? Claro, mirá, aquí tenemos la fecha de 1899, sería cuando se hizo la reforma. Ha quedado reflejado. Y además unos azulejos nos recuerda el aspecto que tiene incluso a esas construcciones árabes, ¿verdad? Claro, como los que hay en la iglesia de la O, ¿eh? Yo no sé si esto es a la cuerda seca, pero mira qué tipo de azulejo tan bonito, ¿no? Y ahora vamos a ver aquí. ¿Podemos pasar para adentro? Claro, mirá, este artesonado está oblicuo, lo veis que está un poquito cejado. En vez de ponerlo a escuadra, pues está un poquito cejado. ¿Y eso es queriendo? Bueno, porque partiría de allí, Pepe, de aquel muro para acá y aquí ha ido dando el cejo, ¿vale? Y mira, Pepe, aquí hay un detalle muy bonito, que es esta ventana, este arco, que esto se llama un arco ojíbar de herradura, que es el único que yo he visto en San Lucas de esta manera, con el arfil. El arfil es el marco que los rodea. Tiene las palmetitas árabes en la parte alta y cuando estábamos aquí rascando aparecieron estas letras, que son como estilo árabe, no quiere decir que estuvieran aquí los árabes, ya en 1900 se hacían lo que son reproducciones, ¿no? Y esas reproducciones, ¿alguna persona que, por ejemplo, entienda ese tipo de lenguaje lo ha podido ver para ver si dice algo en concreto? Claro, seguramente ahí puede decir, solo a la es grande, ¿me entiendes? Que es lo que los árabes, más o menos, siempre ponían estas escrituras, ¿de acuerdo? ¿En una casa cristiana cómo se entiende eso, José? Bueno, el modernismo, Pepe, lo mismo el estilo juicio, como pasa en el palacio, el estilo francés, pues se daban todos los estilos. Entonces, esto del estilo mudés al estilo árabe vivo, muy bien con lo andaluz. Algo así, un estilo, una forma un poco, un tanto esnovista, ¿no? Claro, sí, sí, mira, y este artesanado de aquí arriba, ahí arriba había un balcón y entonces había llovido con el abandono y toda esta parte había aquí una laguna que tenía por lo menos dos o tres metros cuadrados, desaparecido. Entonces nosotros sacamos las plantillas, que ahora las vamos a ver aquí, Pepe, Pepe Prada, como tenía el almacén, él me daba este tipo de papel, que era un papel como de estraza, que era un papel como si tuviera aceite, y entonces yo sacaba... Papel encerado, parece, ¿no? Claro, yo sacaba las plantillas, ¿lo ves? Además, ahí pone hasta los nombres de los colores, ¿lo ves o no? Es verdad que sí. Entonces, esto tiene 41 años, Pepe. Y ha querido tú conservar todo esto, no sé, que tú no tiras nada, ¿no? Mira, ¿lo ves? ¿Ves cómo están escritas aquí las letras, con el nombre de cada color? Entonces, esto eran dos plantillas, primero ponía una con unos colores y después colocaba la otra plantilla. ¿Ves? Aquí esto es una fotocopia para poder sacar las letras, porque esto, las estrellas, porque esto lo tiene yo que cortar con una cuchilla. Y aquí vemos lo que son las letras. Como ve ahora, esta que es del entrador, que va formando como una huerta, lo vemos. Y ahora vemos aquí la otra, que es la que está recta. Yo las cosas las guardo, Pepe. Entonces, esto, vamos, que esto es para hacer casi un museo de Sanlúcar. Bueno, mira, ¿lo ves? Porque aquí están muchos detalles que hay en casa, en construcciones de todo tipo, lo tiene conservado José. Estas son las palmetitas, que están arriba. Las mismas, las mismas que vemos allá arriba, sí. Eso es, ¿lo ves? Ya esto lo hice en una cartulina. Esto es un poquito más fuerte. ¿Lo ves? Y aquí vemos las espigas. Estas son las espigas, que son las que va bordeando el canto. ¿Lo vemos? Aquí también vemos las estrellitas. Estas son estrellas de las puntas. Aquí también vemos todas estas piezas. Y aquí vemos las letras. Las letras árabe, ¿no? Sí. Estas que se ha pegado un poquito, ¿lo vemos? Sí, sí. Estas son las que van rectas, arriba. Ajá. Lo que te decía, José, es que esto es para hacer prácticamente un museo de cosas de Sanlúcar, ¿verdad? Porque todos los elementos estos... Y lo bueno y lo curioso también es la memoria que tú tienes para saber dónde dejaste todas estas cosas antes. Claro, Pepe, es que... En cuarenta años. La memoria es fundamental. Aquí solamente se ha estropeado una cosa que son estas pilastras. ¿Eh? Estas pilastras también las pinté yo en aquella ocasión. ¿Lo vemos? Lo bien que quedaban. Claro, pero la humedad la ha ido estropeando y ya los dueños la han puesto a azulejos. La han puesto a los azulejos sevillanos, ¿no? Sí, pero eso antes quedó de esta manera. ¿Eh? Y aquí también tengo fotos de los tersos. Vamos a ver por aquí. ¿Lo veis? Esta es una foto que yo sé en aquella fecha. En aquella fecha, porque, claro, toda la parte esta de aquí como unos dos metros más o menos estaba desaparecido, ¿no? Claro, claro. Sí, ¿lo veis? Y se ha vuelto a reproducir. Sí, sí, sí. Y ahora vemos aquí en el cantito este, mira, miren. A ver, en el cantito. Como se ve la fiquita, ¿lo ves? Ah, mira, qué detallito. Mira qué cosa más bonita aquí en el canto. Lo ve por ahí, en el canto del intradó, tanto aquí como allí. Mira aquella esquina, qué bonita se ve, aquí hay un grudo allí. ¿Lo vemos? Es bonito que es, la verdad. Y además es una cosa curiosa porque son elementos que están escondidos al gran público. Y esto era para casi, para poderlo tener abierto al público y todo el mundo lo pudiera visitar, pero claro, es una propiedad privada. Sí, sí. Y por lo tanto no es factible. Bueno, por lo menos no se puede asomar ahí al San Juan, ¿entiendes? Pero bueno, a través de la televisión por lo menos lo estamos sacando. Eso es, mira, estas vigas son de madera, pero como ya estaban pintadas de marrón, lo que hicimos fue imitar la madera. Hacerle algunas vetas y de la misma manera vamos a ver alguna puerta de aluminio que le hice yo el color de la veta de la madera. Lo que siempre decimos, fingir, la mentira. Y vamos a ver aquella puerta, mira, aquella puertecita de allí que es de aluminio. Ve los tableritos, acércate y lo coge. ¿Y esto hace mucho tiempo que lo hiciste, José? Son 41 años, Pepe. ¿Me dices? ¿Y no se ha caído la pintura? Del aluminio no, Pepe. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno. Para que no se te vaya la pintura del aluminio. Eso con un aceite de linaza, Pepe, como se hacía antiguamente, lo vemos. ¿Secretos del artista? Sí, no, el secreto no. Es una imprimación, fosfatante, después una crema mate, después su tinte y se ve que está dividido en dos tableritos. ¿Lo vemos? Sí, sí, se ha hecho hasta esa división de los dos tableritos para simular todavía más que es una madera. Sí, sí. Sin embargo, no lo es. Tiene sus vetitas y tiene sus cosas y se va conservando. Mira, coge esta viga, a mí no, de aquí arribita. La que tenemos justo hacia arriba, ¿no? Sí, pero mirando para allá, a mí no, mirando para allá, para que la hay tú. Ah, bueno, esta te refiere a las vetas, la que tiene las vetas. Lo ve las vetas esas tan grandes ahí. Sí. ¿Esas vetas también se las simulaste? Sí, sí, todas las vigas se le iba haciendo unas vetitas para que pareciera. Madera, aunque es madera, pero por lo menos para igualarlo y imitarlo, Pepe. Claro. Y además qué bonita se ve flanqueando las dos ventanas estas al patio, ¿me entiendes? Que recuerda, como tú bien decías, ese tipo de construcciones árabes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a ir al otro sitio, o vamos a hacer un alto en el camino y vamos a movernos de aquí. Bueno, pues nos hemos ido moviendo un poquito y estamos ya aquí en la confluencia de la calle San Agustín, con una de las calles que baja para abajo, que no sé si es Menacho. La calle Azacane. Calla Azacane, creo que sí. Sí, primero y segundo. Y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo, José? Porque esto es una casa que se ve que se ha derrumbado, o se ha derribado, para construir a lo mejor otra cosa, pero de momento lo que sí se ve es la estructura un poco de la casa, digamos, que ha quedado todavía. Claro, Pepe, lo que tú me preguntabas, ¿cómo se hacían los muros, no? Entonces vemos ahí, en el muro lateral de la calle, vemos que el muro de abajo está todo hecho a base de tierra tapia, de cajones, ¿vale? Además se ven los verdugullos, esos ladrillos que tú ven por cabeza, esas eran las hileras que iban nivelando lo que son los tapiales. Entonces vemos que el muro de abajo es más ancho, que puede tener 60 o 70 centímetros, y el muro de arriba puede tener 40 o 50. Pero en este caso, para mi opinión, esa casa la hicieron al revés. ¿Sí? ¿Tú crees que el muro de arriba es más ancho que el de abajo? No, no, tiene que ser más estrecho, o sea, tal como es, pero pegándolo a la linde de dentro. Y afuera deja un escalón, entonces la casa es más fuerte. Y es que está al contrario, tiene el escalón por dentro. Exactamente, lo vemos, cómo se ve acá y blanqueado. Pero claro, será lo mejor para darle más cabida a la habitación. Eso es, ahí se gana 15 o 20 centímetros. Entonces vemos ahí los piñones, los frontones, esta casa por lo visto era más bajita que aquella. Lo ve cómo se ve ahí el piñón, el tímpano de lo que era esta casa, dos a la otra. Y aquí vemos toda la construcción que está toda esa base de tapiales. Y eso que, no sé qué tiempo puede tener esto, qué antigüedad, José más o menos. Hombre, esta casa puede tener 250 años. ¿Tanto, tanto? Y aquí, claro, sí. Y ahora la vamos a ver por delante, para que vean un detallito que hay vino. Vamos a verla por delante, vamos a movernos un poquito para acá, sin que tengamos siquiera que cortar, José. Sí, sí, sí. A ver, vamos a aprovechar ahora que no pasa ningún coche. Mira, esta es una casa que se conserva seguramente como estaba originariamente, ¿no José? El aspecto que tiene. ¿Lo ves? Fíjate cómo vemos el balcón principal con los dos sierros arriba, su puerta principal con su cogniza y los dos sierros que aquí después hicieron un local comercial. Pero ahora vamos a ver aquí, vino, vamos a ver aquí un detallito que se ve ahí que esta casa tenía unos sillares. ¿La casa de al lado, José, te refieres a la de los sillares o la misma? Ahí, ¿no has visto ahí que se ve un cachito de como un bloquecito de piedra? Ah, sí, sí, que se ve ahí un poco porque se ha caído un poco lo que es la pintura, ¿no? La K, la K. Sí, porque eso es más bien Skal, más que pintura, ¿no? Claro, eso es la K, pero ¿te da cuenta cómo se ve ahí el encadenadito ese? Entonces aquí abajo también se ven los sillares, ¿eh? Se ven un poquito las llagas. ¿Tú crees que se podría recuperar toda esa pintura antigua? Hombre, por lo menos todo ese filo me gustaría a mí que alguien me diera permiso para sacarlo, Pepe. Claro. Pero eso es como una cremallera, como un encadenado, ¿vale? ¿El resto de la casa tú crees que también puede tener algo? Me refiero a la fachada. Sí, puede tener algo alrededor de las ventanas o algo así, Pepe. ¿Vale? Pues nada, nos vamos a mover para otro sitio, ¿no? Sí, aquí. Pues vamos a movernos. Pues ya estamos viendo, José, otra de estas casas. Seguimos aquí en la calle San Agustín. Y aquí también se ha derribado, digamos, un inmueble bastante grande. Bastante profundo. Esto da incluso a la calle del Cristo de las Aguas por la parte trasera. Aquí es donde vivía María Vargas, una cantadora de San Lucas. Hombre, la cantadora María Vargas. Exactamente. Y ahora nos vamos a ir moviendo, Mino, para que coja el fondo que hay allí y vamos a ir viendo unos arcos que hay allí en la pared. Bueno, José, yo creo que lo único moderno que ha quedado ha sido los azulejos, ¿no? Sí, sí. Mira, Pepe, ¿has visto cómo se ven aquellos arcos allí del ladrillo? Qué bien, qué bonito. ¿Eh? Ahí posiblemente harían un refuerzo o bien hubiera unos arcos. Pero esos arcos se ve que están metidos en la pared, ¿no, José? ¿Y qué misión podía tener eso ahí? Pues lo mismo, Pepe, eso se hizo para poder dejar un arco ahí calado. ¿Eh? Y después los rellenaron. Porque cuando se hace un arco, la idea es esa, ¿eh? De que pueda estar calado, ¿vale? Mira, aquí también se ve más arcos. Bueno, vamos a ver, a ver si se ven los arcos, porque esto está plagado de arcos de todo tipo. Sí, lo ve allí que también aparece en el bajo como si fuera un arco. Sí, pero creo que el compañero Mino todavía no lo está sacando por la posición en la que él se encuentra. Sí, sí, sí. Vamos a esperar a que se acerque un poquito hasta aquí, José, porque da la impresión incluso de que aquello fuera como más antiguo todavía, ¿no? Claro, Pepe, sabrá Dios lo que habrá ahí. Ten por cuenta que por aquí estaba el convento de San Agustín, también estaba la iglesia de Santiago, el hospital de San Bartolomé, que ya hablaremos en otro momento, ¿de acuerdo? Puede quedar reminiscencias también por aquí, porque ahí teníamos la muralla esta en el colegio Albaicín, ¿no? Que está muy cerquita, ¿no? Ahí en casa de mi amigo Gordillo está la muralla también dentro de la casa. Por ahí puede haber algo. Y mira la viga que nos ha quedado aquí, ¿no? ¿Has visto la viga esta que hay aquí todo doblar? Sí, una viga de madera que se ve por el aspecto que tiene también de ser muy antigua, ¿no? Claro, eso puede ser incluso de castaño, Pepe. Y esta casa, como vemos ahí arriba el piñón, era una casa de teja también, ¿vale? Y ha quedado solamente ahí, pues prácticamente porque se ha hecho la construcción pegada. Claro. Y cuando, digamos, se ha derribado esta construcción, ha quedado eso ahí prácticamente pegado a la pared, ¿no? Claro, porque el que hizo el bloque de piso, pues ya lo hizo a partir de la medianera para allá, Pepe. ¿Y cómo es que no han caído ese trozo que queda ahí? Porque está a punto de caerse, Pepe. Es que eso es lo que estoy viendo, digo, a ver si se cae cualquier día. Eso en cualquier momento lo tiene que ser abajo, ¿eh? Pues vamos a ver otra cosita ahí arriba, ¿vale? Venga, pues vamos para arriba. Vamos subiendo un poquito hacia arriba y aquí en la misma esquinita, calle Cruz del Pasaje, José, que se conserva ahí en un azulejo incluso antiguo para ti. Claro, en un azulejo también como el que hemos visto en muchas casas, Pepe. Eso puede ser de 1770, según dice Fernando Cruz, o de 1800. ¿Y esa cruz donde se supone que podía estar? ¿Aquí mismo? Porque, claro, o sería una cruz propiamente. Claro, Pepe. Lo mismo en aquella fase podía haber una cruz como la que había en el Pozo Marguillo. ¿Y de ahí a lo mejor proviene el nombre? ¿Viene el nombre, claro. ¿Por qué tú cuánto tiempo le echa tú a ese azulejo, digamos, de la calle? Ese, según dice Fernando Cruz, Isidoro, de 1770 a 1800, ya había azulejo de ese tipo por Sanlúcar. Y además de decir que no tenía que estar correlativo. Lo mismo podía poner el 20 aquí y el 25, otros cuatro casas más para allá. ¿Y eso por qué? Pues según cada uno lo iba pidiendo en el padrón municipal. Entonces cada uno le iba dando un número y no tenía que ser correlativo. ¿Vale? Bueno, pues subiendo para arriba llegamos justamente a la confluencia con el Cristo de las Aguas. La calle Cristo de las Aguas, donde vemos aquí, José, también un azulejito en la línea un poco desde allá abajo. No sé si con la misma antigüedad o no. Sí, sí, de la misma época, Pepe. ¿Y esto que tenemos aquí, esta especie de pilar que hace gina? Esto es como un contrafuerte, como si fuera un guardacanto ahí, Pepe. Y fíjate que también está llagueado. Lo vemos ahí. Tiene una llaguita que se ve que antiguamente tenía ahí otro aspecto. Estaría con un filito de almagra seguramente, que la almagra es rojo óxido. Y aquí vemos lo que es el guardacanto aquí abajo, Pepe, para los carros. ¿Lo has visto? Eso mismo ya era suficiente para que la rueda no pegara con la pared. Claro. Que ya hemos visto muchos tipos y mira el modelo que hemos encontrado aquí. ¿Y este tan bajito sería así o se ha ido rompiendo con el tiempo? No, yo creo que fue así, Pepe, porque con que pegue la rueda ahí ya lo está separando de la pared. Claro. ¿Vale? Y yo creo que este puede ser el punto más alto de lo que es la ciudad de Sanlúcar. El punto donde nos encontramos en estos momentos. Sí, porque yo creo que ya después coge para acá, para la calle San Agustín, y de ahí ya coge para abajo. Y después coge la calle Santiago, y después coge la calle San Agustín. O sea que yo creo que esta parte puede ser la más alta. La más alta de Sanlúcar, de lo que es la parte urbana. Exactamente, sí. Vamos a ver otra cosita ahí. La más alta de San Agustín. La más alta de San Agustín. Bueno, pues lo que podemos comprobar realmente, José, es que Sanlúcar está llena de un montón de detalles que pasan desapercibidos, como siempre decimos. Sí, pero esto es un auténtico monumento vivo. Claro. ¿Verdad? Seguimos aquí en la calle Cristo de las Aguas, ¿verdad? Sí, 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 fíjate cómo aparecen los sillares ahí. Lo vemos, ¿eh? Allí arriba también se ven. Incluso vemos un listel, ¿eh? El Magra, que era lo que formaba un dobladillito ya, lo que es el paramento con lo que es la cogniza, Pepe. O sea que ellos cuidaban lo que eran las líneas, como decimos a veces los dobladillos que se les hace a las prendas. Pues ellos también hacían como un dobladillito a lo que eran las pinturas. Y además tenían, digamos, mucho decoro a la hora de hacer, por ejemplo, de esas decoraciones que tenían las casas. Que no se hacía, por ejemplo, como hoy en día, que se pinta todo el banco y ya está, ¿no? Sino que antiguamente todo el mundo intentaba decorar su vivienda y tener un aspecto... De darle dignidad y darle más categoría a la casa. Claro. En esta zona era una zona, de todas formas, más pobre, ¿no? Que la de la zona del barrio Bajo, José, o había de todas... Sí, son otras épocas, Pepe. Esto era gente más humilde y después los cargadores de India pusieron unas casas más monumentales por la parte de abajo. Y aquí arriba también la calle San Agustín, ¿no? Pues vamos a ver que es lo del Cristo de las Aguas a la capilla, ¿vale? Vamos para la capilla y vemos que la casa... Mira, esta casa también. Mira, ve ese muro que hay aquí, aquí hay la delirio. Pero todo eso ya es tierra tapia. ¿Lo vemos ahí? ¿Y eso qué ha sido? ¿Un añadido posterior? No, no, no. Es que ha sido así en las casas. Pero tú ves esta cáscara que hay aquí, Pepe. Esa es la cáscara que unía el revestimiento del lucío con lo que es la tierra tapia de abajo. Una vez que se rompe eso, la casa se vacia. Se va perdiendo completamente. Y se derrama por ahí. ¿Te das cuenta? El mortero de acá como aguantaba eso como la casca de una naranja o de una sandía. Y todas estas casas que estamos viendo, José, ¿más o menos crees tú que pueden ser de la misma época? Esto puede tener 300 o 400 años, Pepe. Esto que no sé si está pintado también antiguo. Claro, esto es el ocre, Pepe. El color ocre. Pero parece que es antiguo o es una cosa más reciente. Y no, esto puede tener 100 años. Este es ocre y ese de ahí que es 100, 100 tostadas. O sea, que las casas se han pintado 300 veces, Pepe. Cada época y cada moda. Cada moda iba de una manera, no siempre ha sido blanco ni mucho menos. Claro, claro. Mira, aquí se conserva todavía una puerta, que no sé si esto es una restauración que se ha hecho. Sí, esta casa la están restaurando. Y han conservado por lo menos la puerta. Claro, y han sacado ahora lo que es el frontón de la puerta. A ver, que el compañero pueda grabarlo. Han hecho un trabajo muy bonito, lo vemos. Han rescatado lo que son los ladrillos. Yo pienso que esa portada podría estar ahí. Lo veis que está en forma de clave. Claro, eso se ve que es la parte antigua de la casa. Eso es, con la orejeta. Y a lo mejor incluso por dentro también se piensa conservar algo posiblemente. No sé si habrán dejado alguna tesumbre o algo antiguo, Pepe. Pero mira, por lo menos la están dejando decente. Sí, sí, está quedando muy bien, desde luego. Y es una suerte que lleguen familias, que las compren y que las restauren y no las tiren completamente, ¿verdad? Y mucha gente de fuera que viene, Pepe, y valora mucho este tipo de cazas. Y sobre todo aquí en la zona esta del Barrio Alto, que es una zona que cada día gusta más. Sí, ¿no? Claro. Pero la zona del Barrio Alto también, porque es una zona, digamos, que tiene mucha antigüedad. Mira, vamos a ver, que estamos aquí en esta esquinita ya del Cristo de las Aguas, ¿no, José? Sí, donde está la capillita esta pequeña. Sí, sí, sí. Y vemos, compañero, vamos a esperar que tome posición para que lo podamos ver. José, esto no lo has restaurado tú también, ¿no? Bueno, yo ayudé a restaurar. Vaya, por Dios. Lo he dicho, digamos, a ver si acertaba. Y era verdad. Mira, esta capilla se salvó. A ver, que no pueda coger también la imagen. Esta capilla se salvó por los pelos, Pepe. Así es como estaba, ¿no, José? Así es como estaba. Y esto en el año 2005, por ahí, entonces empezó a hacer aquí la obra y ya estuvimos pendientes de que la capilla se pudiera conservar. Entonces la capilla se reforzó porque prácticamente todas las tapias, ahí está, todo se cayó. Claro. Se quedó la capilla sola, 60. Entonces en aquella fecha ya en 2007, cuando había que restaurarla, pues el hombre me llamó y yo estaba haciendo otro trabajo y yo no podía venir a intervenir. Pero este hombre se trajo a una muchacha de Marbella, de por ahí, que por cierto la muchacha hizo un trabajo muy bueno. Yo le estuve ayudando algunos ratos y me acuerdo que estaba la muchacha en Belazán y además hizo un trabajo que fíjate, fíjate que de 2007, Pepe, para acá son 15 años. Y mira, lo ves, ya aquí. Eso es cuando se estaba procediendo, digamos, al arreglo, ¿no? Claro, cuando ya se estaba restaurando, ya después veremos más fotos, lo ves, que mira que ha entrado más bonito y esto tiene mucho parecido con la casa de Alizón, Pepe, estos motivos. Ah, los motivos estos que se parecen ahí, ¿no? Sí, los encadenados. El de la casa de Alizón es de 1721 y esto de 1727 se compone una placa ahí. Claro, porque ahí vemos la placa que efectivamente parece que se ha repasado un poquito en color rojo, ¿no, José? Sí, sí, sí. A ver si el compañero la puede sacar, que está justo en la parte de abajo. Se viera un poquito menos. Y que viene... ¿Qué es lo que se puede leer ahí, José? Buenas tardes. El arzobispo de Sevilla parece que pone, ¿no? Sí, sí. El excelentísimo arzobispo de Sevilla, don Luis de Salcedo y Ascona, concedió 40 días de indulgencia a todas las personas que con devoción rezaren un credo delante de este Santísimo Cristo de las Aguas, el 28 de julio de 1727. A ver, que aprovechar ahora que estamos aquí delante. Sí, sí, sí. Porque ya tienes esas 40 de indulgencia. Claro, y además la muchacha hizo un trabajo muy bonito, Pepe. Yo lo que sí aporté fueron las tres pomas esas, que la capilla, antes de restaurarla, tenía nada más que una volada, una poma. Las que están arriba del todo, ¿no? Y el dueño ya estaba alto de la obra y no quería ponerla. Y entonces yo fui y la compré, que me costó 20 euros, y el pacote fue el que se la colocó, el albañil que trabajaba con Antonio Monge. Y además decir que esta capilla estaba exenta. Quiere decir que ahí había como un patio y la capilla por detrás también está decorada. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vale? El clásico perfecto, Pepe. Sí. Bueno, pues las campanas repican, no nos va a dejar casi terminar. Nos vamos a marchar ya, ¿no, José? Lo dejamos, tú dices, seguimos por aquí. Sí, sí. ¿Vale? ¿Tú no tienes ningún cartel que enseñarnos hoy? No, traía un tablero para otra casa que hay por aquí al lado, pero lo dejamos para otro día, Pepe. Venga, pues, José, gracias como siempre. Feliz semana y hasta la semana que viene. Y gracias a ustedes, Pepe. Y al Mino también. Está haciendo un trabajo magnífico. Ya. Amigos, hasta la semana que viene. Amigos, hasta la semana que viene. Amigos, hasta la semana que viene.